Mi oficio es enterrar a las personas que abandonan el mundo de los vivos, dedicación familiar de generación en generación. Soy el enterrador del cementerio de mi pueblo, y este amanecer he enterrado a una bella mujer, que sus manos cerradas sostenía una carta. Al percatarme del escrito, los traigo y comienzo a leerlo. Estoy a punto de fallecer, y un sinfín de remordimientos invaden a mi cuerpo, mente y espíritu. El primero de ellos es que tenía que haber mandado a abonar el campo a muchas personas que me han amargado la vida. Haber sido un poco más valiente y encararme a ellos, defendiendo mis derechos y decisiones, no he dejado de ser una gran víctima de malos tratos psíquicos y alguna otra vez físicos. Simplemente, con haberme armado de valor, hubiera roto mi cobardía y mi gran sentido de la bondad. No se puede ser tan buena persona. Es un equilibrio entre el bien y el mal. Tú eres una mala persona si es verdad que no lo eres. Lo cierto es que no te puedes fiar de casi nadie. La mejor opción es quedarte sola, porque a lo mejor vives con tu peor enemigo y eres absolutamente inconsciente de ello, hasta que te atrapa la verdad. El segundo planteamiento es que hubiera tenido que vivir más mi vida. reír, bailar, desnudarme ante la lluvia, cantar y bañarme en el mar, mezclarme con el viento, el agua, el fuego y la tierra. Y ser libre, totalmente desinhibida, haber defendido mis principios. La verdad es que no he sido así, todo lo contrario. He entregado mi existencia a un ser despreciable que me ha amargado la vida. Cuando yo muera, se reirá de mí, festejando su dominación y buscará otra víctima prometiéndole bellas flores que al final se convertirán en paja seca por descuidarla y maltratarla. Una vez que muera, seré de nuevo libre y danzaré al son del ritmo de mi corazón, de mi verdad y dejar de vivir en este amoso. Pagaré por el cementerio, mi espíritu pagará por el cementerio para así asegurarme que no le pasaré lo mismo que a mí, a otro ser. Estaré en el cementerio día y noche para saber quién se merece vivir o no. Al final te das cuenta que somos las buenas personas con las malas personas. Mi marido está a punto de matarme. Sé que me va a matar.